Y nuevamente, el grupo Super Atum Cumbia, cumbia Moisés Revilla, goza Vago yo soy, solidero me llaman Vago yo soy, solidero me llaman Yo bailo cumbia, cumbia poblada Yo bailo cumbia, cumbia poblada Vago yo soy, quieren seguir Vago yo soy, quieren seguir Bailando cumbia hasta volver Bailando cumbia hasta volver Y goza esta cumbia, con tu sabor Yo soy, un vago atorrante No loco delirante El vago ese soy yo, solidero me llaman Soy yo, el vago ese soy yo, solidero me llaman Porque bailo, en todos los barrios Cumbia sonidero me llaman Ese soy yo, sonidero Ese soy yo, el vago Ese soy yo, sonidero Ese soy yo, el vago Soy yo Soy yo, el vago Soy yo, el vago Soy yo, el vago Yo soy un vago atorrante Un loco delirante El vago ese soy yo, sonidero Ese soy yo, el vago Ese soy yo, sonidero Ese soy yo Porque bailo en todos los barrios Con beso, sonideras Y el vago ese soy yo, sonidero Ese soy yo, el vago Ese soy yo, sonidero Ese soy yo, el vago Ese soy yo, sonidero Ese soy yo, soy yo Y el vago Ese soy yo, el vago Ese soy yo, el vago